La reina de la fiesta, la sonrisa de la FEN, con ustedes, la presidenta del Centro de Alumnos de Ingeniería Comercial, Christine Pinter. Vamos a hacer un aplauso, que haremos feliz hoy día. ¿Hola, Christine? ¿Qué tal? ¿Todo bien, tú? Todo bien, gracias. Me va a servir una apretida. Hace calor, así que faltó el hielo, eso sí, el único reclamo. Sí, uff. El Centro de Estudiantes. ¡A estudiar! Christine, la prima de la etapa, la FEN. La FEN. Vamos a hablar de tu ingreso a la universidad. Mira, cuéntame un poco, egresaste a cuarto medio. ¿Qué pasó por tu vez? ¿Cómo llegaste a la FEN? Uy, en el colegio tomé economía como electivo. ¿Tu colegio? ¿Todos los colegios tienen economía como electivo? Sí, pero eso parece. ¿En serio? Yo tenía la misma religión. También estaba religión, pero ese no era de mis favoritos. Ah, no, de hecho, en cuarto medio ya no teníamos religión. Colegio laico. Y tomé economía y al principio no me gustó. Y después la profesora la encontré tan seca que me enamoré del ramo y dije, como, ¿sabes que quiero estudiar? Economía, 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 economía. Y al tiro dije, lo mío es la FEN. ¿Al tiro? Sí. ¿En qué año saliste la FEN? Salí el 2018. O sea, en mi defensa estos dos años de pandemia no han pasado, así que ahora mí es 2019. ¿Todo el 18? ¿Todo el 19 de año? Claro. Estoy terminando el periodo que no terminé el 2019 acá en la universidad, ahora. ¿El tiempo se congeló? Yo no empejecí. ¿Como la cámara del tiempo de Vegetta? Claro, yo sigo teniendo, ¿cuánto se venía cuando empezó la pandemia? 20. Tiene que 20. ¿20 el tiempo de 100? 20 años. ¿Cómo fueron tus primeros años? ¿Entraste a la FEN? ¿Entraste a la FEN en el 2019, entonces? Sí. ¿Primera postulación? Primera postulación. Ya, porque la otra invitada. Yo ya te dije, lo primero era la FEN. La FEN era la opción número uno. ¿Y tenías ahí un plan B? Puse la FEN, después puse la Católica, para molestar un poco, no. La Católica, y después puse la Adolfo. ¿Por qué? Porque ya la FEN yo sabía como más o menos que iba a quedar, pero en caso de que no, ya la Católica tampoco iba a quedar, sino que iba a ver la FEN. Y la Adolfo podía hacer el cambio. Claro, porque la Católica va a cortar más alto que la FEN. Claro, por eso. Y después quedé y estaba muy fuerte. ¿Y ahí cómo fue tu primer año en la FEN? Mi primer año en la FEN fue igual entretenido, pero esta es la historia que siempre cuento. Pero entré y me esperaba mucho más. Tenía expectativas muy, 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 muy grandes. ¿Por qué? Porque conversé con mucha gente antes de entrar y todos me hablaban de la FEN y me enamoraban de la facultad. O sea, llegué como diciendo como, este va a ser el mejor lugar de mi vida, lo voy a pasar demasiado bien. Y llegué y no se cumplió y de hecho yo congelé el segundo semestre. ¿Y pensaste en irte? Sí, pues me iba a ir. ¿Te ibas a ir? Me iba a ir. De hecho, estuve trabajando como el tiempo que me quedó del año y me iba a ir y de hecho postulé a la Católica. Pero en mi defensa, en mi defensa, era igual un poco como de broma, porque estaba pensando como, estaba como viendo de nuevo qué iba a ser como con mi vida. Y empezaste como sin habría pasado. Claro, pero empezó el 2020 y llegamos, primer día de clase, pandemia de años y chuta. Ese mail de que, oye, se corrió a la clase una semana. Y de hecho, cuando congelé, fue el sello social y todo, la gente nunca había venido a la facultad y había un meme, que era como el coche a tu madre que congeló el segundo semestre. Y me lo manda todo el mundo. Y así, la hice, la hice. Y después yo como... ¿Eres Matea? ¿Tengo cirugía en Matea? No. ¿Cuál es tu promedio? ¿Cuál es tu promedio? Como 5, 3, 5, 4. ¿Qué ramo te has echado? No me he echado ninguno todavía. No. ¿Ningún ramo? Ningún. Pero... Toca madera. Ah, qué bueno que entiendo a la gente que ha tocado madera. Oye, la semana pasada, no sé cuánto, hace 3 semanas, tuvimos a la ICI entrevistada y una de las cosas que preguntábamos es respecto a las recorrecciones, porque las recorrecciones es como una lata igual. Entonces, ¿tú alguna vez mandaste a recorregir algo que tú sabías y sabías que por si acaso? Por si acaso, no estoy segura, pero lo mando por si acaso. Cacho que nunca he mandado a recorregir. Tan bien te va que ni siquiera averiguarás. No, no, estoy guardando como la carta, como deseo ya que tenga como promedio 3, 9, 4, así necesita el 3, 9, 5, para mandarle a recorregir y que esté toda la fe y la suerte puesta ahí. Estoy esperando ese momento y está llegando, parece. Pero todavía no he mandado a recorregir. ¿Alguna vez peleaste con algún profe? ¿Acá en la FEN? Acá en la FEN. No he peleado como con un profe, pero me echaron de la sala una vez. Por conversar, ¿no? ¿Ah? Por conversar. No, no estaba en gestión y empresa en primer año con cole. Lo que pasa es que en ese ramo me aburría mucho. Todas las clases, cada vez que era con asistencia, como tenía que ir, cacho. Entonces yo siempre, como en la mitad de la clase me iba, porque uno no pidió permiso para ir al baño. Yo me iba, iba al carrito de la sopa y pillas. Cuando estuvo aceite. Y una vez me fui a comprar una sopa y pillas. Y volví. Y lo que pasa es que cuando yo no estaba en la sala, justo echaron a alguien porque estaba viendo el celular. Porque a alguien no le gusta que vean el celular. Motive y te echo. Y yo llegué, no había cachado nada. Estaba con mi bolsita en un super pasapitán. Sí. La que hice del pasado a la mechona. Y llegué. Y justo me mandaron por Instagram. No sé si recuerdan del video de este tipo que se había fumado como un pito. Y en las cortinas veía como un mensaje de alguien de China que le pedía ayuda. Ayuda, estamos a trabajar en una fábrica de cortinas en China. Y hasta con coordenadas. Oh, no, yo necesito saber dónde es esto. Rápido, que se me acabe el tiempo. Están en China. No lo puedo creer, güey, no era verdad. Me metí, la empiezo a ver, me empecé a cagar de la risa. Por eso, el pinter, ¿qué estás haciendo? Y yo como... Suba la mano. Y yo como con el celular. Y haz para afuera. Asistencia, borrada. Y yo como... Chao. Oye, y respecto a los profesores, todos tenemos un profe que amamos en secreto. Algún profe del cual te enamoraste, sí, como profe, yo lo amo. Pero nunca le dijiste. Ah, no, nunca le he dicho al profe. Ah, claro. A ver si sería raro decir al profe, profe, lo amo, ¿ah? Pero algún profe que... No, yo amo a dos profes. ¿A dos profes de calla? Ya, a Lande Reche. Todos vamos a amo a Lande Reche. Que es mi profe favorito. Y también a Nicolás Burge. Ya, ahora vamos a la parte, a lo opuesto, güey. Evaluación docente. ¿Alguna vez? Primero que todo, la evaluación docente la hace a conciencia, porque... Y yo voy a ser honesto. ¿Por qué te ponen la evaluación docente antes de los exámenes, güey? ¿Eh? ¿Por qué? ¿Por qué no me la ponen cuando termine el semestre? Así, no, no. Porque saben que ahí te vas a meter. ¿Sabes que te vas a meter y que vas a responder rápido? ¿La respondes a conciencia? Mira, en primer año no me acuerdo. Porque estoy en tercero, ha pasado tiempo. Sí. Pero desde la pandemia, sí. A conciencia, todo. Ayudantes, profes de conciencia. Sí, y en especial los profes que me gustan mucho. Y a los profes que no me gustan nada. Queremos nombres. Ya, pero lo que pasa es que no hay un nombre particular, es un ramo. Porque los van cambiando, pero estadística dos. Todos ya sabemos el personaje que manda en este indicador. Tiene el profe, no vamos a censurar para que yo... Generalmente uno les pone como las malas notas y todo y lo manda. Esta vez yo puse las malas notas y en la parte de abajo que te van a escribir como un ensayo de 3.500 palabras, casi que así, como argumentos y respaldos. 3.049. 3.500 palabras de diciendo de por qué deberían reconsiderar ese ramo y de por qué no he aprendido nada en Tolstoy. Les hice un ensayo, con cariño, pero era crítico. Y las notas no eran buenas. ¿Tienes alguna opinión que no sea popular respecto a la vida? Ay, sí, tengo una. Igual que no es muy popular, pero Zafaera y la canción Pepa son como el hoyo. Segunda crítica. Son como el hoyo, los odio. Para grabar, por favor. No, no, ya. ¿Por qué? Son como el hoyo. No, mirá. Pepa, te lo acepto. Sí, Pepa sí está chequeando a Zafaera. Pero Zafaera. No, no, ya, pero espérate, prefiero Pepa que Zafaera. Pepa, por último, me gusta cuando la ponen y todo, igual como que la bailo y la canto. Pero Zafaera, yo agradecí que salió y empezó la pandemia y yo decía bien. Mami, ¿qué tú quieres? Aquí llegó tu tiburón. ¿A quién admiras en tu vida, crece? Oh, qué tierna la pregunta. ¿Todo tiene que ver a qué admiramos en nuestra vida? Yo admiro a mi papá. ¿A tu papá? ¿A tu mamá va a ver esto? ¿A tu mamá va a ver esto? Son pesados. ¿Por qué encuentras? Me apañan todas cuando estoy mal, es capaz de estar, me escucha mal a las 3 de la mañana y de levantarse a estar ahí conmigo. Es como que da mi partner y además como lo admiro como por su historia de día, porque como siempre a pesar de qué tan malas pueden estar las cosas o qué tan feo puede estar como el panorama, siempre está con una sonrisa, ve el paso medio lleno, aunque el tuyo está medio vacío. Pero siempre con una sonrisa, sacando todo adelante, no se cuestiona las cosas. Cuando fuiste a congelar, ¿a él fue la primera persona que le dijiste? Sí. Le dije, igual tenía como un poco de miedo, porque igual, no sé, y... Me... estuve ahí siempre, me respeto todas las decisiones, como de verdad es la persona que yo más quiero y admiro. Pasamos a la siguiente sección. Pasamos a la siguiente sección. Esto es música de muerte, antes ya que empezamos el tema fuerte. Esto es la última parte tranquila, creo que... ¿Artista favorito? ¿Artista favorito? Uy, es que escucho... ...mucha música muy distinta y así como... ...un personaje favorito no tengo. Respetable, pero con esta pregunta se aclara todo. Como, ¿cuál ha sido tu concierto favorito? Sí, mi concierto favorito. Que hasta que no soy muy de ir a conciertos, pero cuando tenía como ocho... ...fui al concierto de Radio Disney, pero fue Andrés de León, Miranda... ¡Miranda! Es la guitarra de Lolo y yo así. Podíamos tocar esa canción. De hecho, la puedo tocar. Y lo mejor de anoche, Rake. ¿Rake en Radio... Yo no estaba en noviembre, ¿no? Noviembre sin ti es... Estamos en noviembre sin ti, ¿por qué? ¿Pero es noviembre sin ti o noviembre del mes del remember? Ahí podía elegir. Solo dos, uno puede elegir. ¿Y tú en qué parás está ahí? Una cosa lleva la otra. ¿Tú en noviembre sin ti o noviembre del remember? Tú. Tú, tú. Sí. ¿Practicas algún deporte? Sí. Hago un abdominal diario cuando me levanto la cama. ¿Algún equipo de fútbol que te guste? Sí. Dime, ¿cuál? ¡Colo, colo! ¡Colo, colo, colo! ¡Woo! ¡Bien! Vamos a hacer cambio. ¿Vamos a hacer cambio? Me voy a entrar y estar piña. Mi jugador favorito es Chupete Suazo. ¡Cacha! A mí también me gusta Chupete Suazo. Pero por la selección, ¿no? Ya, en todo caso, soy del colocor y todo, pero me molestan mucho por ser del cartón. ¿Lo conocen? Ahí yo estuve dudando de... Voy a hacerme la católica. Yo me voy a hacer de la católica. Oye, llegó el momento de saludar a nuestros auspiciadores. Primero, vamos a partir con Apple. Apple quiso regalarte hoy en día un iPhone 11. ¿Qué celular tienes? Por favor. El iPhone LSE. El LSE. Bueno, hoy día dejad de ocupar el LSE porque hoy día se asciende a iPhone 11. Acá está la caja, no es ningún chiste. No lo quisimos decir al aire, pero estaba en tren. Esa parte dice censura. No, nada, por favor. Y, aparte, bueno, Coca-Cola nos ha auspiciado todo el programa. Estamos acá tomando... Estamos tomando Coca-Cola y Sprite guiño-guiño. Está muy bueno. Es un modelo invisible. Sí, no, totalmente. Esta tecnología no la había visto, Cristóbal. Bueno, hoy día viniste en metro, dijiste, ¿no? Sí. Bueno, viniste en metro, pero hoy día te vas en A1. Por favor, ahí está la llave. Chafer privado. Chafer privado, ¿sí o no? Estamos con la presidencia electa del SEI. O sea, al momento que tú eres elegida, ya empiezas a ejercer. No es como que ya parto en marzo, no. Para ti se alteró. No, pero salimos elegidos una semana y fue el cambio de mando. Así que tuve una semana como de... De... De soy, no soy, soy, no soy. ¿Qué proyectos vienen para el SEI? Estamos... Presidencia nueva, proyecto nuevo. Bueno, la continuación, pero ¿qué proyectos vienen para el SEIC? Sí, vienen proyectos muy, 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 muy buenos. Además, pensando en el mail que llevo hace un tiempo de que el 2022 va a partir presencial. Ya. Uno preocuparse mucho de que esa vuelta presencial sea buena. Ya. ¿Cómo qué? En temas académicos, como resguardar el bienestar del estudiantado por el mismo tiempo, recuperar eso que aprendía la fe en esos viernes inolvidables que hay dos generaciones que no conocen. Ya. Planeamos tenerlos de vuelta pronto y más inolvidables que nunca y con una promesa que llamo haciendo hace harto tiempo. Porque el 2019 no hubo gala. Si hay que... Y el 2020 no hubo gala. Porque, ya que no hubo, supongo que tenemos hexagones con la promesa en gala. Yo creo, para compensarlo, que en la gala es que no hubo. ¿Lo dudas? Ya. Ya. O sea, podemos afirmar que va a haber más de una gala. Ah, ahora lo vamos a hacer en Villa. Ah, ahora más lejos. Va a ser en... Estamos viendo... Dependemos siempre de la situación nacional, del tema de las fases y todo por temas de aforos. Porque, para ser una gala de 25 personas... No, po. Pero a medida que vayan los aforos y todos vamos a ir organizando. Ahí, graba, por favor, con lo que va a hacer Richard ahora. Mira, ahí está. Ah, 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 ah. Esa es de mi punto porque yo veo una tabla. Hay que ver con una buena. ¿Cómo es eso? Si, el tanto atrás, dice la buena. No. Esa crítica no la voy a aceptar. ¿No están buenas ahí? Ahí debían haber tres buenas. En perfectas condiciones. Nuevas, 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 nuevas. Y son muy ricas. ¿Tú juegas pipón? Sí. ¿Eres buena? No. Si yo les dije abdominal. Ese es mi deporte. Lo otro lo juego por simpatía. Birpon. Me suena a birpon en verdad, ¿sí? A veces tengo mis golpes de suerte. ¿Cuánto presupuesto tiene Seik? Sí. Sí, porque se están prometiendo. ¿Cuánto presupuesto? ¿Dónde sacan plata? No, sí. Hay presupuesto, pero se ocupa responsablemente. ¿Cuánto? No, no me gusta hablar de cifras. Es que no te puedo dar una cifra exacta. Y en la última parte, que nosotros la definimos como la sección maldadosa. Ya, listo. ¿Persona de mucho carrete o tranquila? Uy. ¿Sí? A la I se le gusta el carrete. A mí igual me gusta. Me gusta. Tengo que reconocer que la pandemia me tienen un poco fuera de las canchas, pero estoy volviendo. Bueno, hablemos de la gala. De la gala de... ¿Qué pasó hace tres semanas? La gala. ¿No? ¿Dos semanas? Oh, les voy a contar. Ya, cuéntanos. Yo al principio no sabía. Tú me hiciste la gala. Pero yo al principio no sabía que se iba a hacer. ¿Por qué? Porque estaba bien universitaria metida en eso y estaba Joaquín muy metido. Igual estaba como viendo como examen, estaba con pruebas, no sé, estaba como un poco desligada como en ese momento. Y un día yo había tenido un muy, 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 muy mal día y me llamó la Fran, que era la secretaria. Ella, se fue la Fran. La secretaria me llamó por WhatsApp, llamadas como con cámara y todo. Y yo como, no, como tú, un día de mierda, como no quiero más. Y me dice como, ya, pero te voy a decir una buena noticia, no te lo podía contar. O sea, yo como, ¿qué? Y me dice, vamos a tener gala. Y me puso a llorar. O sea, la gala era un misterio, era un como... Lo fueron reglando a poco. Y cuando me contó me puso a llorar. Es que partimos siendo online. Esperate, acá está la Fran. El mejor carrete de tu vida. El mejor carrete de mi vida. Mira, fue el último año nuevo normal antes de la pandemia. ¿A 2018 o 2019? No, es 2019 a 2020. Ya. ¿Qué? Fuimos a Viña con mis amigas. A estos carretes gigantes y todo. ¿Roy toque? Roy toque. Pero, no porque era como el lugar y todo, no por eso. Sino que fue porque yo estaba bailando con una amiga, que es muy baja. Muy, muy baja. Y yo soy alta y era baja, entonces era complicado el tema de que nos sacaran a bailar. Pero le he ido a unos 70. No, pero es complicado como encontrar como... A otras personas que también sean altas, bajas y que nos saquen a bailar. Porque cuando es como muy desproporcionado, igual cuesta. Pero, en la mitad de la pista de baile, yo encontré un hoyo. ¿Real? Y yo me metí al hoyo. ¡No! Entonces quedamos casi a limón por té. Y les prometo que nos sacaran a bailar. Y yo así, la hicimos. Y no podemos perder. ¿Y salía de mi hoyo? Y como que la gente... No, no, yo me quedaba en el hoyo. El hoyo era nuestro. Yo así, para la próxima vez que salgamos a carretear, vamos a hacerlo con una pala. Y me voy a hacer mi hoyo. Pero te juro, lo pasamos... Bailamos como nunca. Pero no era como piso, era con tierra. ¡Uy, yo salía un hoyo! Ya, empezó a llover. ¿Empezó a llover en enero? Empezó a llover, sí. ¿En enero? Es que el año nuevo, no sé, el cambio climático. La hueá rara. Empezó como a agarrar un poquito y como era tierra, se levantó con el polvo. Y me salimos... Me salgo del hoyo, me voy con mi amiga. Lo pasamos bacán, no sé qué. Bailamos como nunca. Y todas como, ¿qué les pasó? Se había levantado como toda la tierra. Cuando uno bailaba y como había caído agüita, estábamos llenas de tierra en la cara. Hay fotos, como que uno se pasa así y tenía como dedos marcados. Tu peor cura era. Mi peor cura era... Yo creo que era para mi cumpleaños, cuando cumplí 18. ¿Cumpliste 18? ¿Ya? Cuando cumplí 18 también hice un carrete violento. Pero cuéntame. No, no, pero no era un carrete violento. Estaba como con amigos de mi colegio. ¿Qué hay? De mi curso, que éramos muy cercanos, muy familiares. Y terminó mal. ¿Dónde estabais? Estábamos como en el viaje a estudios. ¿Dónde? En el norte. ¿De Chile? Sí. ¿Ya? Y era como un hostal y todo. Y no sé, cuando tú al día siguiente me acuerdo de haber despertado. Ah, o sea, no te acordás de nada. ¿Te acordás de que despertaste? No, tengo recuerdos, pero no se los voy a dar. Y me acuerdo de haber despertado y que fui como, metí como plata, como, no sé. Había como una cuestión para meter monedas y que me dieron vuelto. Y... ¿Como una máquina de vender bolasinas? Ya, como esa. Y me metí porque necesitaba comer algo, lo metí, no sé qué. Y empecé a tratar de sacar las monedas. Y era como tan complicado mi estado y mi motricidad fina que... No podía sacar las monedas. Empecé a ser como taco. No, 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 estoy drogado, estoy drogado. Hablando de la FEN, ¿cuál ha sido el carrete en el cual alguna vez te fuiste como mareada de la FEN? Como, ¿sabes que ese carrete en la FEN es tú? Bueno, yo tengo un recuerdo de como a Padrinea, me vengo de intercambio y yo me fui un par de veces doblado. ¿Has tenido un recuerdo así? Es que ¿sabes lo de qué pasó? No, no sé lo que pasó. Te voy a contar lo que pasó. Cuéntame lo que pasó. Que yo tenía clases cuando tú a las 9 y media. De la mañana, de los viernes. Sí, salía a las 10.50. ¿Y empezaste a tomar a las 10.50? No. Yo había empezado a tomar a... En el año tenía una ventana desde las 10.50 hasta las 5. ¿Qué hacía en esa ventana? ¿Y qué pasaría? Los viernes, y claro, se armaba el caronazo que partía como a las 1 y media, 2. Ya. Y yo tenía clases con asistencia a las 5 porque tenía inglés. ¿Con Nicolás Church? Sí. Qué gran profe. No vamos a mirarlo. Don't drink and drive. Vamos a mirarlo. Ya lo tenía grabado. Y no, pues nunca fue desatarme. Y además hubo poco caronazo ese año. ¿En 2019? Sí. Sí, hubo pocos. Entonces fueron como dos veces, creo, y igual tenía que llegar presente, a marcar presencia. ¿Por qué? ¿Llegaste a clases de inglés tomada? ¿Y qué pasa? Le pregunté por WhatsApp. Estamos teniendo el único martes antes de pasar a la canción. ¿Cuál es la...? ¿Con qué quieres rematar esta entrevista? ¿Cuál es tu estereotipo de hombre? ¿Qué hay que hacer para conquistar tu corazón? Acá para los entrevistados, para la gente que te ama en secreto y quiere saber cómo conquistarte en una gala. Para que alguien le sirve. ¿Hola? Así como, hola, ¿qué hace? Así, para que alguien le sirve. ¿Qué hay que hacer? Hola, ¿qué hace? Se nota que tenís los años puestos. Hacerme reír, alguien que respeta, que uno sea independiente. Ya, ya. Hace muchas cosas, es alguien que respeta igual como el espacio, como los momentos. Ya. Eso da Khan. Que sea inteligente también. O sea... La inteligencia igual tiene muchas dimensiones. Y parece que me gustan los bajos. Vaya, vaya. Es que si me di como un 80, ¿cuánto me di? Unos 79. Ya, no, lo vamos a aproximar, más menos si es un 80, es parámetro alto. Yo siempre como, no, no, cuando chica, no, 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 tiene que ser más alto, pero no, no, no. Por ejemplo, ya, esto aquí, no sé si se vea la tristeza. Es que me tiene el hoyo en Año Nuevo. Claro, ella carateando se mete un hoyo. ¿Usas Tinder? ¿Tienes Tinder? ¿Usaste Tinder alguna vez? Sí, sí, ocupe en algún momento. Me resistí mucho. ¿Por qué te resistí? Porque no me gusta eso como de estar como por los mensajes y todo, más que, no sé, no me gusta. Me hostiga, no, no me hostiga. Pero me cansa mucho eso como de los mensajes y estar hablando con muchas personas al mismo tiempo. Más que me guste eso como de estar como presencial con alguien, no sé, estar como conversando y que empiece como a llamar la atención y estar conversando. Como, eso me gusta más que el estar por WhatsApp, por una pantalla, más que después te encontré con alguien y al final termina siendo como nada que yo a lo que uno pensé, no. ¿Te ha pasado? Es que llegaste y no es lo que esperabas. No, no, pero el estar hablando con no sé cuántas personas al mismo tiempo es lo mismo porque es buena, ¿cómo estás? y no sé qué, no, 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 no va conmigo. Prefiero 200 veces más presencial, pero sí me descargué Tinder en ese momento. ¿Cuándo fue ese momento? ¿Cuándo fue ese momento? Oh, no sé. Ya, pero no fue presente. La pandemia fue larga y ahora, además que para mí la pandemia igual fue como una constante, así, me pregunté cosas del primer día de pandemia y para mí son lo mismo que el último. ¿Cómo nos fue en Tinder? No, mucho match, mucho match, ¿hay match o no hay match? No sé, no tengo un parámetro, sino no me comparaba con otra gente, así que no salía. ¿Te fue en Tinder por la, acá es sí o no? ¿Te fue bien o no? No, estaba entretenido. ¡Ah! Estaba entretenido en Tinder. Pero después abandoné, abandoné esas cartas. ¿Ya era la presidenta del CEIC? Sí, la presidenta se va a hacer. Soberal pretendiente, pero que sea de la Chile, no. Yo digo, ojalá que sea de la Chile. Ahora me voy a bajar de poner el presidente. ¿Alguna pregunta más del público? Ahí los mente de tiburón, lo de Wall Street, no. ¿Lo de Wall Street? Oye, ¿te gustaría que sea tu propio jefe? Tenemos un sistema, estamos haciendo un sistema pirámide. Sí, onda, nosotros somos la base de la pirámide. ¿La base? Mientras, no, no, no. ¿Somos la cúpida de la pirámide? La cúpida, sí, 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 somos lo más alto de la pirámide. Somos a merra. Somos Tutankamón de la pirámide, somos nosotros. Tutankamón así, bien enterrado. Sí, ya, voy al baño y volvemos a grabar. Vamos a batear con el primer. Vamos a grabar. jajajaja que vergüenza ya estamos en esto voy a guardar la camisa esta bien va a quedar en la camisa voy la camisa esta bien